Me voy a la cama ya, el El compañero se está redesplegando ¡Espera! Buah, qué folla he tenido Fuck you Agachate Hay otro aquí, ¿eh? Aquí arriba de la derecha Ya no se ha visto todo el Iker Venga, perfecto Corre, muerto ¡Victoria! Iker ¡Choca esos cinco, tío! A ver cómo se hace eso A ver cómo se hace eso No se hace eso O sea, no se hace eso No se hace eso No se hace eso Porque no se hace eso Me voy a la cama ya, él bueno, a Nars y a la capa bueno, al sofá vale, marca un punto de despliegue para tu equipo si, puede ser, todo un poco yo creo que tengo a alguien detrás, eh, si me he tocado huevos es uno el objetivo principal es el final está ahí, eh, ha caído el fecho marco su ubicación voy contigo, voy contigo, vente hacia mí, ven hacia mí contacto no, no, eh, vuelve a morir tu compañero está en el gulag si sobrevive, se redesplegará compañero se está redesplegando guau, qué folla he tenido, los he matado a los dos, eh fíjate aquí me ha pillado, me ha pillado mirando para arriba, tío y del susto disparado y como se está mirando para arriba de un tiro lo he matado veo en la cabeza, yo creo es increíble tiene chapas aquí, yo creo, pero aquí objetivos actualizados a la siguiente posición la tienda está aquí al lado, eh, te acompaña y si quieres subimos a un edificio la tienda está aquí o lo quieres entrega de armamento aliada en camino me ha llegado a la zona marco blindaje me voy a coger fantasma ya cuido fantasma con la escopeta chuparla vale ok, Iker, qué podemos hacer nada cómprate un auto reanimar o algo o un nuevo V para saber dónde está la peña un nuevo V puede ser buena opción auto reanimar cógete y vamos a avanzar hasta ahí y lo tiras reposicionándome a ver nos estamos alejando del centro o no, vamos, bien para allá cruzaba más vale esto suena a sin lutear vale hay placa aquí abajo no sé si vas a tope marco blindaje no marca nada no marca nada a ver, espera no salgas no salgas a ver si no se aterriza al lado bueno, ¿tienes bazooka? dale, eh si tienes bazooka, sí UAV enemigo encima le has dado, ¿no? sí han comprado armas por aquí en algún sitio detrás nuestro toma ah, no tengo te va a dar de bazooka no tengo no tengo los pinillos tira el UAV si quieres y vamos a por alguien UAV aliado encima mira que gente tenemos alrededor tú pues escoge igual nos quedamos podemos ir a por esto ir a por estos vamos a este edificio desde aquí vamos a matar a la peña ese está libre ese es nuestro edificio ahí voy a ver un último vistazo en esta casa hay dos reposicionándome en todas las casas de alrededor hay dos vamos a radar ahora entrega de armamento gas en camino la zona segura se ha trasladado no veo a nadie me caí voy allí olvidad lo último voy voy contigo que está cogiendo el armamento Iker no te oigo contacto ¿por qué me dispara a mí el hijo puta? me están dando cuidado Iker échate para atrás échate para atrás échate para atrás ven para acá 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 solo quedas tú en tu equipo termina el trabajo que moda eres tío parece acojonante tío es que no tienes protección ahí no te has puesto a dispararle no te puedes proteger vamos a ver vamos a ver si conseguimos pastetes ahora mismo ahí está estáis perdiendo terreno una tienda vale UAV enemigo encima no te va de ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Solicito reconocimiento! Aquí Falcon 3-0, entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Lo raro es que no me ha dado equipo aniquilado. Bueno, te saco, ¿eh? Tienes dos. ¿Por eso? ¿Son dudos esto? Tírate aquí, en este edificio. Si entras por dentro... El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Voy a ir. Sí, sí, olvídate, olvídate. Tú tírate, tírate, tírate aquí. Olvídate de ver a los demás. Corre, corre, tírate aquí. Por aquí tienes entrada. Me voy. En el pin naranja tienes entrada rápida. Ahí está, mira, tienes de todo aquí. Marco blindaje. Hay equipamiento... Más equipamiento táctico aquí. Marco blindaje. Sin correr mucho. Estamos en el puto buen medio. Y vamos a por tus armas, tío. ¿Te hace falta algo? Es que no te oigo, tío. Que no, que no, que... ¿Hola? Hola. Ahora sí. Vamos, ya por los armamentos, si quieres. ¡Uga, Uga, enemigo encima! El gas está en camino. ¡Marcando nueva zona segura! Despacito, Iker, ¿eh? No hay prisa. ¡No hay prisa! ¡Contacto! ¡Sistema Trophy desplegado! Está arriba el cabrón, ¿eh? Yo puedo creer. Corre, 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 corre. Si vas a correr, vete tú, vete tú. Yo no voy a coger armamento. Te han tirado algo, ¿eh? Te han tirado algo. No sé desde dónde, pero te han tirado algo. Corre, corre, vete de ahí. Y no ha sido el rey. A ver. No sé quién ha sido, ¿eh? Que te ha disparado, pero no ha sido el rey. El gas está acercando. Arriba del edificio este, ¿eh? Vale, estoy subiendo al edificio rojo, a ver si le veo desde aquí. ¿Me ves, no? En el mapa. Tú aguanta. Un poquito. Bien, estamos dentro. Ojo a cualquier momento. Cuanto el armamento no se te va a ir de ahí. Ya lo he cogido, ¿eh? Ah, sí, lo has cogido. Venga, de puta madre. Vas con fantasma, entonces. No le veo. Arriba. Es que no le veo porque es más alto el otro edificio, el tuyo. Pero has visto que el trofe te ha marcado, ¿no? Mira. Vale, no, esos caen lejos. Vale, pues voy hacia ti. ¿Te disparan a ti o qué? ¿Iker? No, pero creo que aquí arriba donde estoy yo. Vale, voy a tirarme y voy hacia ti, ¿vale? Espera, ¿eh? Voy por la escalera. Tengo un ataque aéreo. Lo puedo tirar luego y tú sales. Que a ti no te mata el ataque aéreo. Espérame, ¿eh? Sí, arriba está pegando tiros. Sí, ¿eh? Ha subido por la otra escalera, ¿no? Espérame, que voy poco a poco. Oigo pasos, ¿eh? ¿Eres tú, Iker? No te oigo, Iker. Estoy llegando ya a donde estás. Está aquí ya, ¿eh? Está encima. Está ahí, que espera, ¿eh? Que te tiro un ataque aéreo. Y sales. Está aquí, a la derecha. Yo creo que te ha oído. Voy a tirar el ataque aéreo. Solicito apoyo. Cuando empiece a caer, sales. Recibido. Ataque en camino. No puedo salir todavía, ¿eh? No hemos acertado. Hay otro dentro. Termina la misión. Vale. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Joder, no tienen pasta suficiente, tío. Mira cómo lo hago, tío. ¿Me tengo que ir a saquear algo por ahí? Gracias por avisarme que había otro dentro, ¿eh? Me ha salido la vida, eso. Por cierto. No sé si te lo he dado. El gas se acerca. Te lo he dado concentración. Bueno, está todo reclamado. Mira, se está pegando ahí atrás, tío. Me voy. Tírate a lo alto del edificio ese donde les he matado, que es este. Reposicionándome. Y así te coges todo. Pues sí, estoy jugando de mal, tío. Vamos, vamos. Me has hecho de cobayas. Tengo que hacer de armamento, mía. También. ¿Sabe en el armamento? Yo por qué coges las chapas primero y un arma o algo. Y desde arriba ves, no sabes, si no hay alguien, no hay alguien, yo qué sé. Oigo pasos. Serán los tuyos, ¿no? Enemigo descendiendo sobre la zona. A ver si que hay aquí. Mírate, lo veo. Vale, lo he matado, pero me he descubierto. Tenemos que enterar el banco. Un objetivo. ¡Aquí! Mira, eh, me han pegado un latigazo. Villagra, cuidado, agáchate, agáchate, Villagra. Uf, que no nos tiren a los dos. Tengo chapas de sobra, por Dios. Yo he cogido mochila también. Vale, perfecto. Qué hostia me ha dado. No sé qué me ha sido, eh, pero bueno, ha sido como por aquí. Tenemos que irnos. Ha sido como del pin naranja, yo creo. Veinticinco activos, seguís en la zona. No lo veo. A ver, radar de pulsaciones. No me dice nada. UAV enemigo encima. Me parece que moverse, eh. Micker, si quieres, sacamos de bomberos. UAV enemigo encima. Pues cojo mi armamento aquí. Ah, ¿no lo has cogido? Claro. Cógete el fantasma cuanto antes. Sí, sí, estoy arriba mirando. Ya estoy. Tienes un allí, tienes un allí. He marcado un blanco. Venía. Equipo aniquilado. Vale, parece que no hay nadie más. Está arriba, eh. Ha muerto arriba. Estamos demasiado lejos. Hay que moverse. Mira, ahora salto en paracaídas y te sigo, eh. Estoy mirando a ver si cae alguien más. Por aquí. Vaya, vaya. Eh, está tosiendo alguien detrás, Seeker. Hay otro, eh. Hay otro porque no ha dado equipo. Le he oído toser, chaval. Menos mal que ha apurado hasta el final. Yo también, yo también. Bien, bien. Estamos concentrados. Hay gente aquí dentro, eh. Han roto cristales, Seeker. Mira para la derecha. Muy bien, Iker. Salte el gas. Este coche es muy malo, eh. Busca cobertura en cuanto pueda. Tengo una gasa. El gas se acerta. Higata la nueva zona segura. Hay peña aquí dentro, eh. Vale, son todos, sí. Sí, me estoy siempre aquí. Espera, eh. Tengo escopeta, sí. Fui contigo. Han puesto una Claymore. Nos han visto ya, eh. La han puesto en esta puerta. Si yo fuese tú, no sé si entraría, eh. Están ahí a la derecha. ¡Apártate, apártate! ¡Granada, va! ¡Resiste! Me estáis perdiendo terreno. ¡Granada, va! Tengo para recargar armas. Sí, recárgate, recárgate lo que quieras. Yo estoy cubriendo la ventana. Corre, aquí a la zona. Van a tener que saltar, tío. Iker. Aquí a cuatro metros. UAV enemigo encima. ¡Espera, Iker, eh. Cuidado. Están ahí. Cuidado. Que yo soy dos. Claro. Ahora, cuando salgan. Es cuando hay que pillarles. Cuando tengan que salir. UAV enemigo encima. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos dan por otro lado, tío. ¡Mierda! ¡Los tengo encima! Hay que ir para la izquierda, Iker, eh. Vete para la izquierda, que nos tienen. Cuidado. Agáchate. Calma. ¿Veras bien? Hay otro aquí, eh. Aquí arriba de la derecha. Ya no nos ha visto, tonto de... Iker. Venga, perfecto. Corre para la izquierda, corre para la izquierda, eh. Dame caso. Corre para la izquierda. Corre para la izquierda. No te pares. Que me han estado pegando unas hostias desde ahí. Ven para acá. Qué bien, Iker. Iker. Tengo para recargar armas, Khalil. Tengo... Tíralo, si quieres, tíralo ya, si quieres. Yo tengo chapas, para recargar chapas. Mira, te voy a decir un truco. Con cinco. Mira, tiro aquí las siete chapas. Corred hacia la zona. Y aquí la esta, ¿vale? Luego si eso, puedes volver allá por las chapas. Vamos a coger la zona más alta. Ven, pasa. Eso es. Están cuatro equipos. Cuatro equipos, cuatro personas. Estás entre los cinco primeros. Llévate la victoria. Ven aquí, ven aquí, ven aquí conmigo. Tú por la derecha de la caja, yo por la izquierda. Vamos, ven aquí. Nos quedan tres personas. Dos equipos. Mira, aquí hay uno aquí. Iker, no, no, no te asomes. No te asomes, no te asomes. Claro, que te dan el otro. Vale, abatido, el que te está balando. Muerto. ¡Victoria! Iker. Choca esos cinco, tío. A ver cómo se hacen esos. A ver cómo se hacen esos. No sé. ¡Ah! ¡Ay, muy bueno! ¡Qué buena! Joder, tío. Se ha aprovechado que le estaba disparando al otro, tío. Y le mataban los dos. Ya verás cuando subo a la partida, lo rata que he sido yo que estaba esperando mazo. A ver si este mataba al otro para matarle a este. Y he dicho, vale, lo voy a matar porque al final... Y luego vas tú corriendo a rematarlo, tío. ¡Ay, que me lo matan! ¡Qué buena! Pues el Sergio se va a mosquear, ¿eh? No sé cómo hemos salido vivos de esta última casa, tío. La verdad. No lo sé, tío. ¿Cómo hemos podido salir vivos? Muy buena. Muy buena. Bueno, no es ni tan mal. Sí, sí, sí. Ha sido increíble, tío. Ya has dicho, ¿eh? Aquí en la casa que de repente cuando te estaba salvando se nos tiran dos de encima, tío. ¿Y no nos ven? ¿Nos pasan por delante, tío? Es muy heavy, ¿eh? Yo he matado a... Ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Ay, voy a... Voy a mandárselo a Sergio directamente. Vale, tío. Venga, pues... Mañana más. No, 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 no.